Hola, soy Gerardo y esto es De la Patada. La historia de hoy se trata de Ronaldinho, la magia que cambió a Barcelona. A final de los 90 y principios de 2000, Barcelona vivió un mal momento. Tenía una sequía de títulos y su eterno rival había conformado a los denominados galácticos, con jugadores como Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham y Raúl. Sorpresivamente, todo cambió con la llegada de Joan Laporta y Sandro Rossell al conjunto Blaugrana. Rossell fue director de Nike Sudamérica y fue quien le brindó a Ronaldinho su primer contrato, cuando tan solo tenía 18 años. La contratación no le fue tan fácil al conjunto Blaugrana. Equipos como Manchester United también estaban interesados y, a diferencia de Barcelona, los ingleses sí contaban con el presupuesto suficiente para llevárselo. La suerte jugó a favor del equipo catalán. Mientras que los directivos de Manchester viajaban a Estados Unidos, Barcelona aprovechó para llevarse al futbolista y lograron por todas las formas posibles que Ronaldinho no prendiera su celular. Tras un acuerdo por 25 millones de euros, Ronaldinho llegó proveniente de Paris Saint-Germain. Su presentación fue ante 30 mil personas en 2003. Desde el inicio, demostró su magia y gran calidad, llevando a Barcelona a los primeros planos. Sin lugar a duda, una de las mejores inversiones de los Blaugrana y no solo en el terreno deportivo, ya que Barcelona se colocó como el club de fútbol con mayores ingresos y seguidores de Europa. El carismático jugador transformó el ambiente en el club y en la liga. El fútbol vistoso que emanaban de sus botines hizo que nuevos aficionados se interesaran por el balompié y por el equipo catalán. A partir de 2005, empezaron a llegar los títulos, no solo locales, sino también internacionales. En total, fueron dos títulos de liga, dos supercopas, una Champions League y un balón de oro. De igual manera, quedó en la historia, al ser el primer jugador Blaugrana en ser aplaudido de pie en el mítico Santiago Bernabéu. Nos vemos en la próxima historia. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!